Amigos, bienvenidos, yo soy Anshain. El día de hoy vamos a ver los 10 mejores juegos gratis para Nintendo Switch. Muy bien amigos, en el número 10 encontramos al Pokémon Unit. El Pokémon Unit es un juego que se ha consolidado en el último año como uno de los juegos más populares y descargados de toda la e-shop de Nintendo Switch. Se trata de un juego de partidas de 5 equipos contra Pokémon como Gengar, Pikachu, Charizard y muchos más. Este juego al ser un juego gratuito no es necesario pagar para jugar y la cantidad de horas que tiene para jugar son ilimitadas. También el Nintendo Unit se puede jugar en dispositivos móviles, así que está bastante bueno. En el puesto número 9, por supuesto, encontramos a Fortnite Battle Royale. Fortnite ya es uno de los mayores fenómenos de la industria de los videojuegos y de todos los tiempos, así que a veces sobra una presentación. Tiene varias modalidades de juego y lo mejor es que es un juego gratis. A veces necesita micropagos como el pase de batalla y comprarse skin o personajes, pero igualmente puedes jugar sin necesidad de comprar este pase de batalla y puedes ganarlo en lo que avanzas en el juego. En el puesto número 8 encontramos Fall Guys, que es un juego online gratuito también en donde te haces de un avatar que puedes igual personalizar y entras a una competencia con varias personas donde los primeros acceden a las siguientes rondas, mientras que los últimos son eliminados. Es como una carrera de obstáculos y es bastante entretenido. En el número 5, amigos, encontramos el Pokémon Quest. Bueno, el Pokémon Quest es un juego tanto para móviles como para Nintendo Switch. Es un juego que se trata de que están en una isla, en una isla Rodakubo, y tenemos diferentes Pokémon que se van moviendo solos por varios niveles, mientras que tenemos que preocuparnos para realizar los movimientos. Es un juego que se ve bastante entretenido porque además nos trae una nueva versión de Pokémon, esta versión cúbica de los Pokémon que no se ve mal, se ven bastante lindos, entretenidos, para grandes y chicos. En el lugar número 7 tenemos, por supuesto, a Rocket League, el cual es un juego bastante innovador. Se trata de un partido de fútbol con autos de carrera que puedes personalizar. Se puede jugar a dos jugadores, se puede jugar online y lo mejor es que se ha convertido en un juego gratuito recientemente. Así que está muy bien este juego. Muy bien amigos, en el lugar número 7 tenemos a Ninjala. Bueno, es un juego que se asemeja un poco a Splatoon. Tiene ese espíritu de Splatoon, pero este juego se trata acerca de ninjas de toda índole. Y este juego está causando sensación en Nintendo Switch porque en poco menos de dos días logró tener millones de jugadores. Este juego tiene multitud de contenidos que se pueden ir desbloqueando simplemente al jugar. Tiene modalidad de parkour, acción, defensa y escenarios muy versátiles. Lo recomendamos absolutamente. En el puesto número 5 tenemos a Apex Legends. Es un juego multijugador estilo Battle Royale. Y en estos momentos cuenta con más de 70 millones de jugadores en todo el mundo. Vive uno de sus mejores momentos, este juego. Este juego desde el 2021 se encuentra gratis. Tiene una muy buena resolución. Y es uno de los juegos multijugador más ambiciosos que tiene Nintendo Switch. La verdad es que se ve con muy buenos gráficos amigos. En el puesto número 4 encontramos el videojuego Paladins. Que tiene en estos momentos más de 25 millones de jugadores gratuitos. Es un juego de disparos, de fantasía, de shooter, de armas, de magia, de defensa. En un reino donde el personaje principal se puede personalizar al máximo. Wow, este también se ve bastante bueno Paladins. En el puesto número 4 tenemos nada más y nada menos que nuestro Super Kirby Clash. El juego gratuito de Kirby que aunque no es el Smash Bros se asemeja y se siente como tal. Se puede jugar solo, se puede jugar acompañado. Tiene diferentes herramientas como espadas, martillos, magia, rayos. La condición que tiene este gran juego es que no es del todo gratuito porque se necesita estar suscrito a Nintendo Switch Online. Si se quiere usar el modo multijugador en línea. En el puesto número 3 tenemos a Dauntless. Que es un juego inspirado en Monster Hunter y tiene un gran resultado. Es muy notable este juego. Es un juego de supervivencia, de caza de monstruos. En donde se debe hacer equipo de hasta 4 jugadores con personajes personalizables. Y donde se les pueden hacer mejoras a estos personajes de armas, armaduras y tienen eventos de temporada. Lo mejor amigos es que es gratuito. Si les gusta cazar monstruos, Dauntless es para ustedes. En el puesto número 2 amigos encontramos a Sky Niños de la Luz. Es un juego que se encuentra gratis para Nintendo Switch. Y que plantea una aventura de exploración a través de la multitud de los reinos en el cielo. Este juego invita a explorar solo Go en compañía hasta de 8 personas. Resolver misterios, puzles o simplemente conversar utilizando diferentes expresiones. Esta es una gran obra que igual se puede disfrutar tanto en iOS como en Android y en Nintendo Switch. Me encanta. Tiene hasta lo mejor de todo, tiene rocas flotantes. Este lo voy a descargar ya mismo. Muy bien. Y en el puesto número 1 encontramos lo que muchos habíamos estado esperando durante todo este año. El Overwatch 2. Primero habían dicho que iba a ser gratuito, luego no se veía gratuito, luego sí, efectivamente está gratuito. Y es el Overwatch 2 para Nintendo Switch. Es un juego de acción, de disparos en equipo. Es un juego para diversas plataformas como Playstation, Xbox, PC y Switch. Este juego está en constante evolución, está ambientado en el futuro. Tiene unos personajes que mucho reconocemos, muy populares. Se ha hecho figuras Nendoroid de este videojuego. Así que amigos, a comenzar la aventura en equipo con tus amigos. Y con más de 30 héroes disponibles para luchar por los diversos lugares del planeta. Overwatch ya está disponible desde el mes de octubre. Así que ya lleva un mes con nosotros. Y ha tenido muy buena crítica y muy buenos resultados. Bueno amigos, esto ha sido todo por este top. Espero que les haya gustado este video. Si van a descargar alguno de estos juegos o si ya lo han descargado, cuéntenme en los comentarios qué tal les ha parecido. Recuerden que yo soy Unchine. Y les agradezco mucho por estar suscritos al canal, por darle like, por activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao amigos, gracias. Gracias.